¡No! ¿Y vos qué estás haciendo ahí? Eh, aquí, distraídome un ratito, mamá. Ay, ya. Sin nada, sé, babosada. Qué barbaridad. Mira, yo aquí, como que si soy tu esclava, vas a ver qué, tu chacha. Y vos nada, ahí bien galán haciendo nada. Mira, ¿sabes qué? Vení, vení para acá, apúrate. Toma, anda a comprar huevos, ve. ¿Cuántos te traigo? Para los que te alcancen vos. Vaya. Dios guarde, que no sabes contar. Ya lo voy a traer. Eso se puede tener. ¡Y te apuras, oíste! No tengo tu tiempo. Es por. ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! Y... me mamo con poco retañado me mamo con poco retañado me mamo con poco retañado y... no puedo mamá, mamá, perdóneme Por fin apareciste Perdóneme, mamá Mira, se me ha arruinado el bico Perdóneme, mamá Uy, pincho, mamá Mamá, si no te doy con los huevos en la cabeza ¿por qué ya no estáis te flipando, mira? Perdóneme Mira, andate ¡Andate! 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 ¡Ay! Es que ya no soporto a este bicho, por la gran diabla. ¡No! ¡Aló! ¡Qué pasa chile! ¡Es...! ¡Mirala! ¡Si! Pero ahorita no te puedo ir a dejar esa plata No hombre Si ahorita aquí estoy cuidando Vos sabes que no puedo dejar aquí Vos sabes como es acá De repente pasan ahí en la moto Y uno tiene que estar Buso No hombre No te digo que no puedo ir pues a dejártelo No, no, no Pero fíjate que yo creo que ya sé como voy a hacer Espérame tantito Te voy a hablar Va pues Bicho ¿Cómo estás? ¿Qué onda bicho? ¿Por qué venís triste pues? No, no caí por allá No hombre No se anda cayendo No está No está Muchacho hombre No le enseñó a saludar a su mamá Sí, ¿cómo está? Bien, mire Mira, llevo prisa No hombre, para dónde vas con prisa Tranquilo Párese aquí Vamos a hablar un ratito Dígame Sí, mire muchacho Yo necesito que usted me haga un favor Yo lo veo que es buzo Aunque venga llorando ahí todo tristón Pero le vamos a levantar ese ánimo ahorita Sí, buzo Claro que sí Sabía que era buzo Claro que eso es buzo Y quiero levantarte el ánimo Para que te sientas bien Sí, bien Y hagas algo útil Mira Tengo este maletín Que no vas a abrir Mírame bien No lo vas a abrir Sí Necesito que lo vayas a dejar Donde el chile ¿El chile? El chile El chile vive De aquel poste De ahí a la izquierda ¿Mostra palomango? Sí Unos ahí Seguir recto Otra cuadra más Vas a ver un palo de amate Cruzada a la izquierda Ahí te vas recto Es una gran ceiba Que está a la par de una cancha ¿Ahí vive? No Seguís Y vas a encontrar un portón verde Es el único portón verde que hay ahí Ahí vive Ahí vive Ahí te metes ¿Y cómo? Y preguntás el chile Pero también Hey, vengo a buscar el chile Le traigo el bolsón Y vamos a ver Y ahí te van a salir a recibir ¿Y cómo es él? ¿Cómo es él? Un viejo pelón Seco Como que tiene leucemia Todo seco Desnitido Pálido Pálido Te voy a dar alguito Para que te compres algo de regreso De verdad Y te sube el ánimo Y además me estás haciendo un favor Yo pago bien los favores ¿Y cuánto? Ahí mira No, lo llevo Gracias Va Tranquilo No corras Viste que Vea Te vas a ver raro ahí Tranquilo bicho No me pago más No me cansa Es que hay que bicho No hay que llevar En ese segundo Y hasta allá Se va a caer El pasado Y no paró No paró Saber que llevar En el botón Hasta que asoma Este mono de gracia Y vos ¿A qué hora Pensás venir? Mirá la hora que es Mire, lo que traigo Mire, lo que traigo ¿Cómo que mire Lo que traigo? ¿De dónde saco eso? Muchacho Me lo dio Porque le hice un mandado Ay no niño ¿Y cómo va a creer De que por un mandado Le van a dar Todo ese dinero? ¿Dónde un señor Que está allá? No me vaya a salir Con que me ha ido A hueviar Oiga No, se lo hay Me lo dio ¿Seguro? Sí, ya me lo dio Mira, es que como Pues si vos estás Muy bichito Vos no Ahorita No puedes administrar Esto Y yo lo voy a administrar Acuérdate de que Pues si hay que comer Y todo eso Hay que gastar un montón Pero cuidadito 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 Tiene comida Ah, sí Ven Apriete vos Para algo me sirve Este bicho Y yo quiero Pisto otra vez Voy a ir a ver Si el macizón Acá está ahí Para que A ver si me noto Así en bola más Bueno Semejante Máguenos Para donde vas Cachinda Que me van a ir cuidando Aquí debajo del sol ¿Qué pasó, bicho? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Ahí Lo tengo otro paquetito Lo tengo otro paquetito Ahí va ¿Y por qué está pidiendo así? Como que Como cargo malo Te voy a dar ¿Y qué va? ¿Qué va adentro? ¿Cómo no? ¿Qué es si crema, va? Ay, si entonces No tengo otro No Yo no Ey Yo no te hago el favor Yo ni lo reviso Ni paro por la calle Pues sí, pero ¿y para qué Quieres andar Después ni te vas a poder Salir de las cosas Y ahí vas a andar chillando Yo quiero No Ey, por favor Que joder, bicho Va, mira Fíjate que si hay algo Tengo que ir a bajar al chile otra vez ¿A chile? El mismo chile Pero mirad La vez pasaste Te dije No corraste Y vos necio corriendo Es que no sí ya Va, espérate Te ve sospechoso Va Camina, hombre Camina normal Vos andas con una lonchera Como carinero, viejo Ya te dije Que yo soy crema, eh Va Calmate Va Tené cuidado Y caminá Caminá normal Como que andás Con tu lonchera Va Va No le falta algo No solo sospechista Gracias Gracias, gracias Tranquilo, viste Sí, sí, tranquilo Como que voy Quédate, si cremos Me voy endosar este bicho Después Ey ¿Qué tal? ¿No te gustan los bombones? Sí, son buenos Son buenos, va Mira Son bastantes Son bastantes, va ¿Te gustan? Sí Ajá Mirá Mostra lo que llevas ahí Te lo damos Y te lo damos, va No, tranquilo Mira, mira Madre Te vamos a dar los bombones Vale, gracias Gracias, mire Gracias Gracias No, déjame, gracias No No Venga, déjale uno Que Error Picho Solo se desmayó Otra Sí Vamos 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 Hijo Hijo ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!